qué tal amigos cómo están en el vídeo de hoy vamos a mostrarles las diferencias y los usos entre la flota de magnesio y el avión o flota fresno también como se le conoce aquí tenemos dos invitados ya algo usados son esa herramienta que usamos nosotros en los colados estampados pulidos si se fijan tienen un poco de color de que se usaron y pues se limpian pero siempre les queda algo de masilla si se fijan pareciera que no tiene ninguna diferencia pero la hoja esta es de magnesio esta hoja sirve principalmente para darle las primeras pasadas al concreto de recién que lo han extendido con el fin de ir bajando la grava también le ayuda a bajar un poco la grava y a ir sacando la masilla irlo cerrando sacándole la mielecita del concreto como lo conocemos todos los que estamos en este mes posterior a esta se recomienda utilizar la llana en caso de querer dar un acabado mucho más cerrado en caso de que se tenga que aplicar color en caso de que pues el acabado se quiera que sea mucho más pulido este también nos deja un acabado que es muy conocido sobre todo los que cuelan edificios no me mentirán que es un acabado floteado nada más se le da un floteado el cual aún queda con el poro un tanto abierto lo cual deja que ellos le ponen ya después suelo alfombra este morteros nivel antes o dependiendo pues el tipo de piso que vayan a poner por otro lado este se utiliza más después de pasar la flota para colorear el concreto o darle unas cerradas previos a pasar la máquina si se fijan ambos usan el mismo cabezal es un cabezal cadena y este cabezal lo que permite es que la flota al momento de conectar nosotros nuestra extensión de aluminio y digamos el recorrido inicia así vamos a hacer un ejemplo ahorita vamos a proceder a vídeos imágenes que tenemos para que lo vean mucho mucho mejor cuando la la flota se empuja el cabezal debe de girar de manera que vamos a levantar la parte de abajo mi brazo va a fungir como la extensión de aluminio entonces lo que va a hacer el el colador en ese momento o el oficiado utilizando la flota es girar totalmente la extensión hacia el lado hacia el lado este derecho y va a levantar la parte digamos frontal la parte delantera de la de la hoja y la va a empujar de esta manera cuidando que la hoja de la flota bueno la fresno del avión quede levantada perdón levantada al momento de regresar hará el movimiento con giro contrario y debe de regresar de esta manera donde la parte frontal que ahora sería la parte trasera regrese con la hoja levantada aquí en la punta del cabezal se conectan las extensiones este es un clic de botón dejen se los muestro rápidamente para no hacerlo muy muy largo van tres minutos vamos bien vamos un minuto más vamos a abrir las extensiones rápidamente entonces miren la extensión tiene dos orificios entonces la vamos a proceder a conectar se aprietan los botones está un poco desinterregada pero ahí va los del clip entran y ahí está entonces les decía el regreso va a ser así y la ida siempre va a ser así pero no es que aquí el cúter entonces eso y con esta va a ser lo mismo va a ser exactamente lo mismo obviamente la flota se levanta un poco menos porque la intención es que la hoja toque un poco más porque esta es la intención de que cierre más el concreto y esta la intención es que lo pula o lo coloree a esta extensión se le pueden conectar este pues ahora sí depende de la necesidad del colado pero ahorita en las imágenes que van a ver van a ver que les hemos conectado bastantes extensiones entonces pues después de este pequeño intro pues vámonos a vamos a teletransportarnos voy a poner aquí la extensión para que la vean es de aluminio de un 80 les recomiendo que las pinten de naranja porque luego grises las atropella el trompo me fui hasta los 6 minutos quería que fuera el 5 así que vámonos y les damos este video voy a poner aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.